Bueno, ¿qué pasa? ¡Métanle ganas, chicos! ¡Más ganas, eso! ¿Qué pasó? Para esta gala, a ustedes les ha tocado bailar un tipo de ritmo muy particular, que es una danza folclórica de Irlanda, que ha evolucionado de alguna manera en lo que hoy día es el tanto. El Step Dance es un baile folclórico irlandés que se dio a conocer gracias a un show internacional llamado River Dance, que es un baile con un nivel de dificultad muy alto, en el que consiste en movimientos de piernas, de pies y saltos. El resto del cuerpo se mantiene totalmente inmóvil. El Step Dance es un baile que tiene un énfasis especial además en las líneas y en las formaciones. Yo creo que el Bilingüe de la Academia y de todos los grupos que están en este momento, es un grupo que tiene una gran cantidad de participantes, y estoy más que seguro que los pelados le van a meter todas las ganas del mundo y vencer este reto, en este caso, con el Step Dance. ¡Acaemia! ¡Acaemia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!